Repórtero económico de trigo Debido a la suba en el valor de los alimentos en Rusia, el gobierno impuso un impuesto de aproximadamente 30 dólares a la exportación del cereal. Esto se suma a la cuota de venta externa. En su informe mensual, el USDA incrementó sus estimaciones mundiales de producción, consumo y exportaciones, a la vez que redujo el stock final. Mes a mes se siguen ajustando al alza las estimaciones del principal competidor de Argentina en el hemisferio sur, Australia. Además, dado el incremento en el consumo de China, se redujeron sus stocks. En Chicago se observa una gran volatilidad en el valor del cereal. La pérdida del valor del dólar, el nuevo arancel ruso y los problemas climáticos en el hemisferio sur afectan los precios locales e internacionales. En cuanto a la comercialización nacional para el nuevo ciclo, las compras alcanzan las 6,8 millones de toneladas con un menor dinamismo que la campaña previa. A nivel nacional, la cosecha supera el 53%, a la vez que en la región BCP el avance es del 45%. Bolsa de cereales de Bahía Blanca